Cambia con el tiempo, Edith, está cagada. ¿Dugle el ojo color del tiempo? Cambia con el tiempo, Edith. Yo pensé que las que se metían solo eran ellas. Cuidado, cuidado porque lo vas a hacer. Cuidado. Era loca, era loca. No te voy a tirar de ella. No me pegues. Más traumada. Mari, ¿quién te pega? Perdón. Qué vergüenza. Perdón. ¿Por esto me obligas a estar con ella? Sí. ¿Para que te pegue? O sea, me va a pegar cuando vaya a dormir. Abre la boca, abre la boca. ¿Por qué se pone a ello? Ah, te pone a tu mamá que te pega. ¡Abre, abre la cuadra! ¡Abre, viejo! Ya fue un buen con...